Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy que estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Como iba a imaginar que en el camino me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuando Estaba estando haberte conocido Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo que es un corazón herido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido Que nunca hagas lo mismo pues no sabes que es un corazón herido